Música ¿Qué tal? Jonathan Gómez de la categoría Superbike 1000 Estamos aquí como pasión para la felicidad Música Jonathan Gómez Martínez, la luz de un campeón Que lamentablemente se nos adelantó en el camino ahí Sus últimas imágenes en competencia en este videoblog número 38 En pasión por la velocidad En memoria y en dedicatoria al multicampeón nacional mexicano El capitalino Jonathan Gómez Hicimos una nota al respecto Que pueden encontrar en pasión por la velocidad Bueno, es realmente lamentable esta situación Tenemos ya esta carrera de la Stock 1000 En donde por supuesto era partícipe y protagonista Jonathan Gómez Así como también los 13 pilotos rankeados en esta categoría La Super Stock 1011 Fueron los que participaron en esta quinta fecha en Ecocentro de Querétaro Con una piel de 1.3 milímetros Tratada químicamente para la abrasión de obtener mayor resistencia al asfalto Los trajes de piel de Speedtec son una excelente opción Con protecciones antiimpacto Sistema de ventilación Airflow Pecho perforado para entrada de aire Forro interno de licra para mayor comodidad y elasticidad Kevlar en elásticos exteriores Material que es antifuego Tiene una mejor resistencia que las licras Protecciones externas plásticas con titanio En hombros, codos, espalda, piernas, rodillas y espinillas Cierres YKK originales Con un novedoso sistema de agua en la joroba Watertech Con terminales en neupreno, en cuello, muñecas y tobillos Para una mayor comodidad Además de costuras racing reforzadas Arrancamos esta categoría La categoría estelar dentro del motociclismo nacional de velocidad Racing Bike México Ahí con Adolfo Delgado Ahí con Adolfo Delgado el comando En las acciones en esta arrancada Arrancada le sigue uno de los hermanos Escobedo No alcanzamos a apreciar de quien se trata Teníamos a Jonathan Gómez Arrigo Salazar Todas las llantas.com Todos los modelos, todas las marcas para todo tipo de motocicletas Nos presentan este videoblog resumen También ahí Aldo Rovirosa Y tenemos dos cámaras a bordo A Sócrates Juliaraz, el sensei del motociclismo Que ahí, híjole, creo que se nos adelantó Sócrates en la arrancada Pero no importaba ya que lamentablemente una baja de potencia En su motocicleta lo iba a tener que abandonar la competencia Vean ahí como peleaba oposición Creo que era Ulises Escobedo El del Monster Energy Kawasaki Que también peleando oposición Con Ulises Escobedo, con gran actuación Recuerdan, él ganó en la carrera del día sábado De la cuarta etapa Aquel pasado 20 de julio en el ECO Centro de Querétaro Y en esta competencia Bueno, buscaba por lo menos un podio Son muy importantes estos puntos En esta fecha doble De esta categoría Y de todas dentro del Campeonato Nacional de Velocidad Gracias a todos nuestros seguidores En pasión por la velocidad Ahí veíamos a Adolfo, Ulises Arrigo, que ya hacía presa del rebase a Jonathan Gómez Después venía ahí David Sánchez Alain, Aldo Rubirosa Sócrates, también Rubén Hernández Isaac Dávila e Iván Arturo Muñoz Este último iba a abandonar en el giro número 2 También por ahí algunos inconvenientes Si la memoria no nos falla Se desclochó la moto de Iván Arturo Muñoz Gracias a nuestros amigos de Cal Racing Gráficos para tu moto ATV, Jetskigo, carro, rotulación de toldos Estampado de jersey Y mucho más con nuestros amigos de Cal Racing Sigue la batalla por el primer lugar Ahora era Ulises Y también era en este caso Rigo Salazar que le quitaba Esa posición Ulises Que Ulises anteriormente le había rebasado En este caso Adolfo Delgado Vemos la cámara a bordo con Rigo El avión Salazar del YK64 Vamos a ver aquí la succión Y esta cámara a bordo muy interesante Cuando ya se iba al primer lugar Rigo Salazar Después lo iba a alcanzar Adolfo Pero eso lo vamos a tener regresando al corte Carrocerías de motocicleta para competencia Fabricamos en tela marina y fibra de carbono Los mejores materiales importados Manejamos los modelos más comerciales de las mejores marcas Contamos con servicio de reparación de carenados Y también, si lo necesitas Contamos con servicio de pintura y aerografiado para tu carrocería Estamos en la Ciudad de México Y podemos enviar a cualquier parte de la República Mexicana Regresamos en pasión por la velocidad Ahí con Rigo, Adolfo, Ulises Un poquito más atrás venía Jonathan Gómez Después Alain, David Sánchez Que también iba a abandonar la competencia En el penúltimo giro de carrera Y bueno, Sócrates Juliarás también Ya iba a abandonar en el cuarto giro Por estos problemas de falta de potencia En su motocicleta Isaac Dávila, el piloto de Bryson de México Ahí se estaba peleando posición La octava plaza ahí con Rubén Hernández Del Ruger Motos, Kawasaki Aldi Racing, Warmers Calentadores personalizados para motos de competición Nos presenta el duelo por el primer lugar Adolfo y Rigo Salazar Sin duda alguna Los que estaban comandando la tabla de tiempos Rigo iba a ser el piloto más rápido Increíble tiempazo 58 segundos, .552 milésimas Ya rompían el récord Que habían establecido estas motocicletas Pero con otra configuración Una configuración de Superbike Con amortiguadores preparados Con electrónica Más caballos de fuerza Ahora esta división de la Stock 1000 Con amortiguadores Y un reglaje más stock O más apegado a las motos de serie A las motos de calle Ya que, bueno, se tiene en este caso Todas estas motos son motos de producción Tal es el caso como la Superbike La Super Sport Del Campeonato Mundial de Superbike Esas tienen máximas modificaciones Pero vienen de una moto de serie Una moto de producción masiva No como lo son las MotoGP Que hay las motos, las motocicletas Del Campeonato Mundial de MotoGP Ya son unas motos prototipo Hechas exclusivamente para la competición Tenemos también ahí el duelo Por el tercer lugar de la competencia Cosuma Boribor Carrocerías de competencia para motocicletas En tela marina y fibra de carbono Ahí teníamos el abandono A falta de un giro Por parte de David Sánchez Y la victoria de Adolfo Delgado Junior Máquina número 19 Que también con un tiempazo Es 58 segundos Punto 615 Vaya, rompieron la barrera Casi de un segundo Con respecto de la carrera Número 1 de la carrera El día sábado Aquí tenemos el top 10 Por supuesto Nuestra página web De pasión por la velocidad Punto com Los resultados completos Y el estado del campeonato Actualizado Muy completo Que lo diseñaron La gente de la organización Del Racing by México Securit Productos y lubricantes De alta tecnología Una empresa 100% mexicana Con 21 años en el mercado Dedicada a la formulación Envasado Y comercialización de aceites Grasas, parafinas Y petrolatos Cumpliendo con las normas De calidad Nacionales e internacionales A fin de ofrecer A dichos mercados Productos de alto rendimiento Lubricantes automotrices A gasolina y diésel Líquido de frenos Transmisión estándar Y diferencial Aceites para la transmisión automática Anticongelantes Aceites para motocicletas Aflojatodo dieléctrico Grasas Lubricantes industriales Y parafinas Contamos con 4 certificados de calidad Investigación y desarrollo constante Además de diseñar materiales Según sus requerimientos de lubricación No, no procesos Securit El lubricante perfecto Al costo perfecto Ya al final de la competencia En lo que sería el parque cerrado Ahí los tres primeros lugares Ulises Un equipo de Rigo Comandado por el buen Eric Y bueno esta última imagen Ahí del buen Jonathan Alain Alain A la siguiente Alain Los cauchos Una parte fundamental De las competencias Nos despedimos Con las palabras Del gran ganador Hola amigos De Pasión por la Velocidad Bueno aquí terminaron La quinta fecha Del Campeonato Nacional Racing by México Muy contento Por lograr Mi segunda victoria De la campeonato Y extender Mi liderato Del campeonato Y bueno Fue una carrera Súper pesada Contra Rigo Salazar Todas las vueltas Apretando mucho Él nunca aflojó Me presionó mucho Estuvo muy muy pesado La verdad salí hasta Con un dolor de cabeza Pero bueno Logramos una excelente victoria Y me voy asombrado Por los tiempos que hicimos Por el buen ritmo Que tuvimos Ya que Acabamos de romper El Rigo Salazar Rompió el récord De pista Con 58.5 Con moto super stock O sea Rompí los récords De la super bike Estoy muy contento Por el nivel Que está agarrado En la categoría Por como Estamos subiendo Tanto de nivel Y haciendo que todos Se tengan que subir De nivel Porque Nos exigimos mucho Ya que Las motos tienen La suspensión stock Adelante y atrás Y la verdad Sé que te exigas Demasiado físicamente Pero bueno Me voy muy contento Con este resultado Teniendo liderato Estoy muy agradecido Por todo el apoyo Estoy en especial Con Next Level Cycles Con Quinten Robles Y con David Pérez Por todo el apoyo Que hicieron Ya que Después del sábado Que tuvimos una muy mala carrera Lograron reparar Todo lo de la moto Que dejaron una moto La verdad Lista para ganar Bueno Gracias por todo Gracias por ver el video